Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Los cielos a tiempo parcial se convierten en un dios nuevo, para encontrar el último capítulo. Algunas repeticiones, ver más tarde. Algunas repeticiones, ver más tarde. Algunas repeticiones, ver más tarde. Zouji comenzó a analizar como de costumbre. Cuerpo lo ignoré. El propio Zouji nos molestó en ver cuánto estaba ahora. De todos modos, solo necesitaba un objeto de referencia. Poder luchar contra Da Chao frente al sol. ¿Y qué tipo de cámara de la marca Seven Degrees Space? A primera vista, hay muchas ranuras y se superpone con el fotógrafo profesional anterior. El fotógrafo tiene una cámara en todas partes. De todos modos, hasta ahora Zouji no ha visto qué efecto puede tener esta cosa. La mayor sorpresa que esta profesión le trajo a Zouji, y también el mayor factor incierto actualmente, es esta llave maestra. Al observar esta descripción, la clave se genera automáticamente junto al transportista. ¿Cuál es la definición de este transportista? ¿Cuál es la definición de esta clave? ¿Es el portador y la clave lo que la mayoría de la gente entiende en el sentido literal, o es un término general que se puede definir como portador y clave desde varios ángulos? La diferencia es que una es una habilidad basura que es básicamente inútil, y la otra, es una habilidad a nivel de Dios que involucra conceptos. Por ejemplo, River Gob. Si el Dios del Río es ordinario, el Dios del Río reconocido por el público es un poco más fuerte. Pero si este Dios del Río está a nivel conceptual, entonces vendrá la famosa escena. La Vía Láctea también es un río. Lo sabré experimentando más tarde, después de pensar en esto, Zouji también ha completado la compra de teléfonos móviles y tarjetas telefónicas adicionales, y también ha fijado su objetivo para esta acción. Samui Twitch. El protagonista de las primeras partes de la serie Transformers. Más tarde, no hay gran manera de matar tramas causadas por actores, ¿verdad? Al igual que la heroína original, Michaela es la misma. De todos modos, según la trama del original, los dos héroes y heroínas al principio no terminaron bien al final. Lo que tienen que decir es participar y experimentar cosas que a la gente común les cuesta participar en toda su vida. Para algunas personas podría estar muerto y no se arrepiente de poder hacer esto. En cuanto a lo que Sam y Michaela pensarían, ¿quién sabe? Zouji no lo sabe ahora, después de todo, ninguna de estas cosas ha sucedido todavía. Sin embargo, la figura de Michaela es realmente la mejor. Esto es lo que dejó mi tatarabuelo cuando exploró el Polo Norte. Este telescopio vale 50 dólares, y este es el más pesado entre los pesos pesados. Los anteojos que usaba mi tatarabuelo en ese momento, y estos vasos presencié mucho con él. ¿No he puesto precio para estos vasos? En el aula, Sam presentó el par de anteojos que registraba la ubicación de la fuente del incendio. También fueron los anteojos los que hicieron que su vida fuera destinada a ser ordinaria y extraordinaria. En este momento, solo planeaba vender los anteojos. Para que pudiera recaudar dinero obtener una suma de dinero para comprarse un automóvil propio. Obviamente, no hay amantes de la aventura ni coleccionistas de antigüedades en el aula, además, esta cosa no es realmente una antigüedad, y mucho menos está dañada. Naturalmente, nadie quiere comprarla, ni siquiera al margen. Escucha más, interrumpió a Sam con las palabras Esta es mi clase y no tu mercado de pulgas. Sam estaba un poco desanimado, pero afortunadamente, finalmente logró persuadir al maestro para que le dejara darse una A, de modo que haya recaudado 2.000 dólares y 3A, y pueda canjear la promesa de su padre de cumplir con estas condiciones. Para cumplir estas condiciones posteriormente, su padre lo ayudaría a recuperar el dinero restante necesario para comprar un automóvil. Justo cuando Sam salió felizmente del edificio de la escuela para encontrar a su padre para cambiarlo por su auto, una persona lo detuvo. Sam. Sam Witwitch. Sam se detuvo y miró a la persona que lo llamó, un hombre guapo que se veía muy joven con una sonrisa alegre y amable en su rostro, y era muy amigable a primera vista. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Te conozco? Preguntó Sam. ¿Te conozco, no me conoces? Dijo Zouji con una sonrisa, estaba allí cuando introdujiste esos elementos en clase hace un momento. Oh, ¿en serio? Sam estaba desconcertado. Sí, pero obviamente estabas un poco nervioso en ese momento, Zouji sonrió, sí, tengo un pasatiempo especial por algunas cosas históricas, especialmente las de aventuras, así que estoy muy impresionado con lo que acabas de presentar. Interés, ¿entonces, si está dispuesto a vender? Oh, oh. Por supuesto, ¿a cuál miraste? Sam de repente se volvió enérgico, y la mirada a Zouji cambió de mirar al extraño al principio a mirar al maestro de oro. Ese par de anteojos, dijo Zouji, debería haber registrado alguna información importante para mí. Pero, eso es solo un par de anteojos, Sam no entendió lo que dijo Zouji, pero sacó los anteojos. Y no he fijado un precio. ¿Cuánto quieres? Preguntó Zouji. ¿Cuánto puedes dar? Sam todavía era un poco inteligente. Tengo 100 mil dólares ahora, tenga la seguridad de que es legal, dijo Zouji, si está dispuesto a aceptar cuotas, en el futuro, puedo darle todo lo que quiera. Oye, hermano, ¿estás bien? Los ojos de Sam en Zouji cambiaron de ser un maestro de oro a ser un enfermo mental. ¿Quién creería que una persona estaría dispuesta de gastar 100 mil dólares en comprarse unas gafas? Incluso si está hecho de oro puro, no es tan valioso. Además, es solo un par de anteojos ordinarios. No es un producto antiguo. Estoy bien, simplemente no quiero engañar por medios inferiores, así que estoy dispuesto a darte el precio de esta cosa, aunque ya sé cuál es la información, en resumen, elegiré ese honesto, dijo Zouji. Hay un secreto grabado en estas gafas. Este secreto te involucrará en un evento muy horrible, véndeme estas gafas, te garantizo que tendrás una buena vida en el futuro. Y haz lo que quieras. ¿Qué? Un, hermano, ¿estás seguro de que realmente no tienes ningún problema? O si no, déjame llamarte al 911. Sam dio un paso atrás. Son 100 mil dólares. Zouji le entregó una bolsa a Sam. Sam lo tomó inconscientemente y casi miró hacia afuera cuando vio el contenido de la bolsa. En realidad son dólares reales. Y, parece nuevo. Apilados cuidadosamente en una pila. Sam miró a su alrededor y descubrió que nadie estaba prestando atención a este lado, luego miró a Zouji y preguntó con cuidado. ¿Esto es, dinero real? Por supuesto que es dinero real, dijo Zouji, este dinero son los 100 mil dólares estadounidenses regalados por el espacio del sistema cada vez, ¿se puede falsificar? Sí, ¿puedes comprobarlo? Preguntó Sam, sintiendo un poco en blanco en su cerebro. Por supuesto, por favor, dijo Zouji. Para evitar otros problemas, Zouji ha bloqueado la conciencia de todos los que lo rodean, para que no puedan ver lo que está sucediendo aquí. Esto, es realmente cierto. Después de desarmar los montones de dinero y revisarlos uno por uno, Sam se desconcertó aún más. ¿Cómo puede ser esto dinero real? Incluso si Sam consiguiera el único montón que era todo real, el dinero para este montón era de 10 mil dólares, lo que fue suficiente para que Sam consiguiera un buen coche nuevo. Sam estaba sorprendido, incapaz de entender. No lo sacaste de allí, ¿verdad? Sam de repente se dio cuenta de una posibilidad, y miró a Zouji con guardia. No te preocupes, absolutamente no, de lo contrario no necesito usar una identidad tan recta para comerciar, ¿verdad? Zouji sonrió impotente, si lo vende, estos 100 mil dólares serán suyos, y habrá más en el futuro. Al recibir acceso a su cuenta, tenga la seguridad de que todo el dinero está disponible de fuentes razonables y legales. Puede malgastarlo o usarlo para otras cosas. ¿Estos anteojos, qué están puestos? Sam no pudo evitar preguntar. No creía que Zouji pareciera un tonto de izquierda de derecha, pero lo hizo aún más incapaz de entender por qué Zouji estaría dispuesto a gastar 100 mil dólares, de los que Sam nunca había oído hablar, para comprar este par de lentes. ¿Se podría decir que realmente hay un gran secreto en las gafas? No puedo decirte, Zouji negó con la cabeza, o, si te lo dije, entonces no gastaré más dinero para comprar este par de anteojos, no importa si son los 100 mil dólares o más, usted puede hacer su propia elección. Sam se enregó durante un tiempo. ¿Es para satisfacer la curiosidad y conocer los secretos de las gafas, o para aceptar este trato e intercambiar unas gafas que desconocen en absoluto la utilidad por la asombrosa riqueza de 100 mil dólares? No hay duda de que Sam tomó una decisión rápidamente. Está bien Sam le entregó las gafas a Zouji, agarrando la bolsa con fuerza en su mano, por temor a que el dinero volara con alas. Así que, feliz transacción, felicitaciones, sonrió Zouji. Para ser honesto, esto es realmente increíble, Sam todavía se sentía un poco increíble, pero el dinero en la bolsa que tenía en la mano era extremadamente real. Jaja, pero esta es la verdad, porque estoy haciendo una prueba. Se rió de repente Zouji. ¿Pruebas? Sam estaba estupefacto. Sí, para la prueba, mi compañero se escondió a un lado para ayudarme a grabar un vídeo, mira, Zouji sacó una tableta para mostrarle a Sam, soy un presentador de vídeos y recién comencé a hacerlo, así que plan para venir. Es un bolígrafo grande, esta vez es si la curiosidad humana puede valer más de 100 mil dólares, así que lo elegí a usted. Señor Sam, no debería importarle convertirse en el protagonista del vídeo, no es así. No te preocupes, estás publicando el vídeo. En ese momento, pondré en mosaico toda la información de identidad sobre ti, incluida tu apariencia y nombre, mira, es como este vídeo. Sam terminó de ver el vídeo y exclamó, Dios mío, tus habilidades de edición de vídeo son tan excelentes. ¿Está listo tan pronto? Pequeño, después de todo, tengo un equipo, externo, profesional, colgando. Zouji agitó la mano. Entonces, entonces, este dinero, Sam de repente se dio cuenta de algo, un poco nervioso. No te preocupes, esta es una transacción razonable y legal, por lo que puedes decirles con confianza a tus padres la fuente del dinero. Este vídeo se colocará en mi cuenta pronto y podrás unirlos. Mira, dijo Zouji. Con una sonrisa, no me falta este dinero. Dios mío. Sam parece decir solo estas palabras, y ahora solo siente que una gran sensación de felicidad lo ha envuelto, por lo que no sabe cómo expresarlo. Entonces, felicitaciones de nuevo, Sam Zouji estrechó la mano de Sam y le entregó una nota con la cuenta en la que Zouji publicó el vídeo para evitar que Sam lo olvidara, y luego se fue. Al ver la espalda de Zouji, Sam apretó la bolsa en su mano y un sentimiento, inexplicable llegó a su corazón. Fue un poco como una pérdida después de perder algo importante, pero pronto su atención se centró por completo en la bolsa que tenía en la mano. Soy rica. Zouji tomó el par de anteojos que registraron la ubicación de la fuente de fuego y observó algo. Cierta información se registró en él, pero estaba encriptada. Sería difícil de descifrar sin el algoritmo de KiberTron, por lo que Zouji simplemente lo ignoró. De todos modos, él también sabe dónde está la fuente del fuego. El trato con Sam, además de darle la oportunidad de elegir su propio destino, más, fue el primer vídeo de la profesión principal de App. En cuanto a la prueba, es mitad verdad y mitad falsa. De todos modos, para Zouji, básicamente puede decir todo, y también es cierto. Es su propio asunto si Sam lo cree o no. Las personas siempre se enfrentan a opciones. Después de cada elección, deben bajar, pagar el precio necesario por las decisiones que toman y obtener los resultados correspondientes, no siempre todo puede ser fácil, siempre hay ventajas y desventajas. Zouji le dijo todo a Sam de todos modos, y fue la elección de Sam, por lo que Zouji realmente tenía la conciencia tranquila. De todos modos, Zouji siente que ha hecho su mayor benevolencia. También es posible que su estatus y fuerza hayan alcanzado cierto nivel. Desdeña obtener lo que quiere mediante el engaño, pero quiere observar cuando otras personas enfrentan algunas cosas. De hacer. Entonces, ahora, Zouji sonrió, y el material de vídeo se editó rápidamente. Pronto, se envió un vídeo completo a la cuenta de vídeo de Zouji www.mglobel.com Autobots y Decepticons, en caso de que vinieran todos para mí, Zouji pensó profundamente, y este incidente fue casi inevitable después de que se publicó el vídeo. Entonces, ahora, Zouji sonrió y el material de vídeo se editó rápidamente. Pronto, se envió un vídeo completo a la cuenta de vídeo de Zouji. Autobots y Decepticons, deberían venir a mí, Zouji pensó profundamente, y este evento fue casi inevitable después de que se publicó este vídeo. Zouji se envió un vídeo completo a la cuenta de vídeo de Zouji. Autobots y Decepticons, deberían venir a mí, Zouji pensó profundamente, y este evento fue casi inevitable después de que se publicó este vídeo. Los cielos a tiempo parcial se convierten en un dios nuevo, para encontrar el último capítulo. Por supuesto, incluso si lo obtuviera, Zouji no podría usarlo de inmediato. Una vez que se usa la fuente de fuego, todas las vidas convertidas son engañosas. Zouji definitivamente no estaría dispuesto a gastar sus recursos en convocar a otros. En cuanto a por qué la fuente de fuego se convierte de los Decepticons, Zouji no es muy claro en este momento. Creo que los Decepticons deberían usarlo y transformarlo para lograr tal efecto. La fuente de fuego al principio sólo era para transformar la máquina en una máquina. Es sólo una vida con sabiduría. No te preocupes, Sólo espera a que vengan a mí, Zouji aqueó el mercado comercial de Xam en Internet y corrigió el estado de las gafas para que se hayan vendido, y había una dirección del vídeo que Zouji acaba de soltarlo por la parte de atrás y luego comenzó a buscar un lugar para vivir. Esta ola se llama Esperando al King Kong, este King Kong no es el otro King Kong. Como el sistema estipula que no se pueden utilizar medios especiales para interferir, Zouji no puede utilizar la tecnología de piratas informáticos para realizar directamente operaciones como la reproducción forzada y la reproducción forzada de su vídeo y sólo puede garantizar que nunca será eliminado por la tecnología oficial y no lo hará ser bloqueado. En general, no se permite hacer trampa, pero usted tiene un derecho razonable a la autodefensa. Sin embargo, Zouji cree que con su excelente tecnología de disparo, un método de uso tan gratuito y el contenido que estará involucrado en lo siguiente, debe ser bastante simple ganar dinero. ¿Quién rechazaría a un anfitrión que pueda llevarlo a experimentar autobots desde la primera perspectiva? Un viejo Chevrolet Cámara de 1974 espera tranquilamente la llegada de Sam a una tienda de autos usados, porque según todo el análisis de inteligencia, concluyó que llevarán a Sam a comprar un auto de segunda mano. Parece muy viejo, curtido por el clima y la grabadora parece estar rota, siempre haciendo algunos sonidos extraños desde diferentes canales. Es un hornet, uno de los luchadores autobot. Ya ha encontrado la ubicación del par de anteojos que registra el origen del incendio. Ahora solo tiene que esperar la oportunidad de lidiar con Sam, y luego explicar la situación. Puede conseguir las gafas, y luego desde arriba escaneando la información de la fuente de fuego, mientras los Decepticons no aparezcan, el plan debería poder desarrollarse sin problemas. Bumblebee pensó en ello, y luego encontró un problema extremadamente serio. Había estado monitoreando la cuenta del mercado de operaciones de segunda mano de Sam y descubrió que la información de una transacción había sido actualizada, entró para verificar con un suspiro de corazón, y encontró Murphy. La ley no es un nombre vanidoso, en realidad es que se vendieron las gafas. Oh, no, no. No no, en un instante, cuatro no con diferentes tonos, diferentes entonaciones y diferentes fuentes se escucharon desde la radio de Bumblebee. Su sistema de sonido estaba dañado, por lo que solo podía confiar en esta forma de hablar. Suena un poco extraño, pero bueno. Son suficientes en la emisora de radio, y el contenido no es el mismo, no es difícil inventar lo que quieres decir. Bumblebee miró la descripción de ventas, notó la dirección del enlace y rápidamente vio el vídeo publicado por Zouji. La velocidad a la que Life, basada en Silicon, vio el vídeo era obviamente diferente a la de las criaturas de trayectoria. En un instante, Bumblebee cambió el de Zouji. Vídeo. Se navega por el contenido. El contenido del vídeo es que Zouji primero se presentó, y luego mostró a la cámara los 100.000 dólares en la bolsa, y también habló sobre lo que planeaba probar y lo que quería lograr. Fue el escenario de una transacción con un hombre mosaico. Toda la información de identidad relacionada con el hombre mosaico fue enmascarada y silenciada. Básicamente, nadie puede identificar la identidad del hombre mosaico a partir de la información en el vídeo, pero que Abejorro no son los humanos, es un silicio, basada en la vida del planeta Kibertrón, y estaba muy familiarizado con Samantes debido a investigaciones exhaustivas. Como resultado, cuando la acción estaba a punto de comenzar, se vendió el objetivo de la acción. ¿Qué diablos es este desarrollo? Bumblebee comenzó a blasfemar, lista para encontrar la ubicación de Zouji, y decidió contar su propio propósito después de encontrar este tiempo, porque el tiempo ya es un poco apretado, ¿qué pasa si es demasiado tarde o los Decepticons se encuentran primero a la otra parte? Por lo que dice el vídeo de Zouji, hay grandes secretos escondidos en este par de lentes, Bumblebee entiende que se ha convertido en un gato ciego y un ratón muerto. La otra parte realmente quiere poner una excusa, pero resulta que todas las coincidencias son correctas. Es solo posible, lo que puede ser coherente. En cuanto a Sam, vete al infierno. Naturalmente, Sam no sabía todo esto. Felizmente mostró el dinero que había recibido en el automóvil a su padre mayor. Cuando el padre mayor sospechó seriamente que se lo había robado, estaba listo para llamar a la policía. El vídeo con él, la fuente del dinero se explicó claramente, y era un ingreso razonable y legal. En este momento, la familia estaba celebrando esta fortuna celestial en la casa. Por cierto, sintieron que Zouji, una persona quien pagó el dinero y dio el dinero, realmente no lo es. Si hay más, tal vez el próximo año, la vida podrá viajar alrededor del mundo por el mar. Zouji, que andaba por la calle, no sabía lo que pensaba la familia Sam de él, y le importaba. Lo que los demás ven no son más que otros. Lo que realmente sirve es lo que piensas de ti mismo y lo que haces por ti mismo. Vivir a los ojos de los demás es sin duda algo triste, y también es una manifestación de los débiles. Zouji esperó rápidamente lo que quería esperar. Un Chevrolet Camaro, que parecía gastado como si estuviera a punto de ser desguazado, se acercó y se detuvo justo al lado de Zouji. La puerta de la cabina se abrió y había un espacio vacío arriba nadie. Zouji tampoco fue ambiguo. Simplemente se sentó y sacó el par de anteojos. No necesito decir nada más. Sé lo que quieres hacer. Si me prometes una cosa, obtendrás dos de estos lentes. Chevrolet permaneció inmóvil, como si no hubiera hecho la puerta en ese momento, era un Chevrolet ordinario que estaba a punto de ser desguazado. Bumblebee se sorprendió por la apertura al grano de Zouji. Originalmente, quería darle a Zouji una ciencia popular, y luego vio la expresión de sorpresa de Zouji, y luego tomó las gafas para obtener la ubicación de la fuente de fuego, pero no lo hizo. No espero que me sorprendan. El tema parecía estar completamente al revés. ¿Qué demonios es esto? Espera, puede ser, la otra parte realmente conocía el secreto escondido en las gafas desde el principio, conocía la existencia de Autobots y Decepticons desde el principio, y también conocía sus orígenes? ¿Cómo puede ser esto? Bumblebee verificó inconscientemente la información sobre Zouji en su base de datos y descubrió que todo parecía normal, pero algo andaba mal, ¿es demasiado normal? Debido a que se trata de una vida basada en el silicio y no en una inteligencia artificial, el pensamiento de Bumblebee es básicamente el mismo que el de los humanos y, naturalmente, puede comprender la verdad de que demasiado perfecto debe ser extraño, pero es otra cuestión comprender el la verdad y para encontrar cualquier defecto. La situación actual no le permite al Hornet tener tiempo y oportunidad para encontrar los defectos. Al ver que el Hornet no se inmutó, Zouji amenazó directamente. En este caso, los vasos deberían ser inútiles, solo aplastarlos, espera. La radio de Bumblebee se escuchó rápidamente, ¿Quién eres? ¿Qué sabes? ¿Cuáles son las dos condiciones que quieres? Todas estas palabras están reunidas a partir del contenido de los canales de radio. Hay voces masculinas, voces femeninas, canto y abuso verbal, suena extraordinariamente extraño, si no fuera por la excelente capacidad de comprensión de Zouji, se estima que lo harías tengo que escucharlo varias veces. Sé muchas cosas, y no podré terminarlas por un tiempo, así que no lo diré en absoluto. En cuanto a mi identidad, ¿no las has averiguado todas? Creo que esas cosas han sido analizadas en su base de datos. ¿Ha visto alguna laguna en la parte inferior? Zouji sonrió y dijo. Hablemos de dos condiciones, primero, tus acciones deben llevarme hasta el final. Esto no puede funcionar, dijo Bumblebee de inmediato, lo que vamos a hacer es algo muy peligroso, de hecho, es algo muy peligroso para ti, pero no necesariamente para mí. Zouji negó con la cabeza, la segunda condición, necesito que cooperes con algunos de mis disparos. ¿Disparando? Bumblebee estaba visiblemente desconcertado, y los faros parpadearon. Afortunadamente, en lugar de transformarse en un autobot, se podía ver parpadear los lindos ojitos. Sí, como sabes, soy un maestro en ascenso y un maestro en ascenso recién llegado. Necesito algunas imágenes lo suficientemente interesantes y atractivas para hacer que mi vídeo sea del agrado de toda la audiencia. Zouji asintió y dijo. Entonces necesito su ayuda, siempre que pueda cooperar incondicionalmente con mi disparo, créame, definitivamente hay algunas acciones o líneas que no violan su línea de fondo moral, de todos modos, en ese caso, es posible que pueda hacerlo. Proporcionarle un poco de ayuda. Después de pensar en el tamaño del Decepticon Sword Demon, y compararlo con el tamaño de los autobot Decepticons, Zouji corrigió algunas líneas, puede ser un poco más grande que el pequeño. No es una cuestión de ayudar o no, seres humanos, no sabes a lo que te enfrentas, dijo Bumblebee con seriedad, los autobots son inherentemente amables, por lo que no está dispuesto a permitir que Zouji se involucre en peligro, después de todo, en su escaneo incide Zouji es solo un humano común. Bueno, al igual que Zouji siempre ha dicho al mundo exterior, siempre ha sido un ser humano común, solo un poco más de ocupación a tiempo parcial, por lo que hay un poco más de habilidades profesionales que deben combinarse. Quizás necesito corregir tus pensamientos, hagámoslo Zouji abrió la puerta y salió del auto. Oye, ¿a dónde vas? Por favor, realmente necesito esos anteojos. Dijo Bumblebee. Esto es realmente amable con un reino, Zouji dijo en su corazón que Bumblebee no le agarró los ojos con fuerza. Al mismo tiempo, se detuvo y se dio la vuelta, transfímate. ¿Qué? Transformate, transformate en la apariencia habitual de tus autobots, lo sé, no te preocupes por asustarme, dijo Zouji. Punto 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 Después de dudar por un momento, en una fluida transformación, el viejo Chevrolet se convirtió en un cuerpo de abejorro, luciendo guapo, pero los dos lindos ojitos son realmente demasiado lindos, y la acción no fue aún más. Sobre sus piernas y miró a Zouji, ¿es eso cierto? Sí, sí, ahora, date la vuelta, dijo Zouji. Un, Bumblebee se rascó la cabeza, pero la giró obedientemente, sin preocuparse por la desaparición de Zouji. Después de unos segundos. Ahora, date la vuelta, dijo una voz. Bumblebee se dio la vuelta inconscientemente, luego se asustó. Zouji se ha ido. Desaparecido. Reemplazado por un pilar de aleación. Espera, ¿pilares de aleación? ¿Cuándo apareció? Bajo una cuidadosa observación, Bumblebee descubrió que esto no era un pilar de aleación, sino un objeto con forma, por lo que condujo el escaneo, listo para escanear lo que apareció de repente. Luego fue todo el camino hacia arriba, hacia arriba, hasta que su escáner no pudo cubrir el tamaño y la distancia. Congelado por completo. Bumblebee abrió la boca con humanidad y no emitió ningún sonido. Ahora, el sonido electrónico era fuerte y fuerte, y el mecha gigante que conmocionó al hornet tanto que casi se estrella, se inclinó hacia adelante. Su horrible cabeza y un ojo eran más grandes que la mitad del cuerpo del hornet. El hornet estaba tan asustado que no pude evitar inclinarme hacia atrás, conózcame de nuevo, soy un diseñador de mechas cósmicas. Los ojos de Bumblebee estaban apagados. Vio con sus propios ojos que el mecha que era tan alto que ni siquiera podía imaginar desapareció en ese instante, y luego Zouji apareció de la nada, pero, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué nunca has oído hablar de un ser humano tan aterrador, de una creación tan aterradora? La estructura de la parte escaneada de la armadura de batalla del Overlord Sword demonizó que Bumblebee se avergonzara un poco, porque sentía que si estaba contra el oponente, podría ser pisoteado hasta la muerte. Tal vez solo quede un poco de escoria metálica. Sin mencionar el núcleo con una respuesta de energía ridículamente alta y la espada cortante de partículas vibrantes. Como acaba de ver Tilde www.milnovel.com y adivinó antes, la identidad en este planeta no es más que mi disfraz. Mi identidad real es un diseño de mecha perteneciente a la Federación del Universo. Maestro, soy responsable del diseño y la fabricación de mechas. Parece similar a la vida basada en silicio como la tuya. Zouji comenzó a usar su food jerafa de nivel max sin llegar al draft. Y mi pasatiempo actual principalmente como maestro superior, no esperaba que para venir también a este planeta, y luego me enteré de la existencia de la Fuente de Fuego por cierto, y naturalmente estaría interesado en esta cosa. No. No. Bumblebee negó con la cabeza repetidamente, la Fuente de Fuego nunca debe usarse para convertir su mecha, señor, será un desastre para el mundo. Probablemente sé que la Fuente de Fuego actual solo se puede convertir en Decepticón Decepticons, ¿verdad? Pero no importa. En el pasado, la Fuente de Fuego no tenía este atributo, lo que significa que alguien controlaba su uso. Es un uso, significa que se puede volver a cambiar, dijo Zouji con una sonrisa. Para ser honesto, Zouji ya está ansioso por ver qué tipo de personaje y pensó que será el Overlord Sword Demon después de ser transformado. Los cielos a tiempo parcial se convierten en un dios nuevo, para encontrar el último capítulo. El Hornet finalmente aceptó los términos de Zouji. Porque, él sabe que si no está de acuerdo, es probable que el siguiente segundo sea un gigante pellizcando su cuello y levantándolo, y luego realizando un gran molino de viento o algo así, y puede que al final quede una cabeza. ¿O parece que no hay ninguno? Muy aterrador. Como un abejorro sabio basado en el silicio, naturalmente tomó la decisión más ventajosa, y todavía hay un pequeño nueve en su corazón, es decir, si Zouji está de acuerdo con las condiciones de Zouji y Zouji se une a su equipo, entonces él... Batallas y peligros fatales aquí, ¿puede ayudar Zouji? ¿No sería genial? Un enemigo más invencible y un ayudante más poderoso, esta es una elección que todos tomarán, sin mencionar el hecho de que las cosas que deben pagarse simplemente no vale la pena mencionarlas. Al ver que Hornet estaba de acuerdo, Zouji asintió con satisfacción. Soy una persona a la que le gusta persuadir a la gente con razón. Estoy muy feliz de que puedas ser tan obediente, dijo Zouji gentilmente, o si no, practiquemos lo primero. ¿Qui cómo ensayar? El tubo de escape del Hornet tembló levemente y las luces parpadearon. Eso es todo, quiero hacer un experimento, porque como diseñador de mechas, a menudo necesito abrir algunas contraseñas y así sucesivamente. Quiero probar si puedes descifrar tus contraseñas. Zouji dijo, ¿no necesitas para abrir la base de datos o algo, simplemente deténgase aquí y no tenga que quedarse con el ojo de la cerradura? Aunque estaba confundido y no entendía muy bien lo que realmente quería hacer Zouji, Bumblebee todavía lo hacía. Zouji salió del auto y encendió su función llave maestra, que era usar la cámara de marca espacial de 7 grados para grabar. Según la descripción de la habilidad, abrir esta habilidad le dará una llave que se puede definir como un vehículo. Al final, apareció una cosa parecida a un botón en su bolsillo, parece un control remoto electrónico con un simple candado de apertura y cierre. Zouji miró a Bumblebee, luego al interruptor electrónico en su mano. Oh, ¿es esa la clave que mencionaste? Dijo Bumblebee, parece que la estructura es muy rudimentaria. Como vida basada en el silicio, hemos pasado por innumerables medidas de seguridad y cada una tiene la suya, pruébalo y lo sabrás. Zouji agitó la mano y presionó directamente el botón de desbloqueo. Entonces vi que la puerta del coche del abejorro se abría con un clic. Espera, ¿qué está pasando? Exclamó Bumblebee, extremadamente sorprendido por lo que sucedió, ¿por qué la puerta de mi auto de repente está fuera de control? Parece que esta cosa sigue siendo muy útil, murmuró Zouji y volvió a presionar la cerradura, por lo que la puerta de Bumblebee se cerró con fuerza. Dios, ¿qué creación del diablo es esta? Dijo Bumblebee. ¿Tu mundo también tiene creencias en dioses y demonios? Preguntó Zouji, tirando la llave hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto que nuestro planeta no lo hace, pero hay existencias similares, que corresponden al equivalente humano de Dios y los demonios, dijo Bumblebee. No puedo emitir un sonido, así que solo puedo interceptar estas palabras. ¿Puedes entender su principio? Preguntó Zouji. Si desea saber cómo se realiza esta clave lo más rápido posible, por supuesto, lo más conveniente es preguntar directamente a la persona involucrada. No puedo entender. Bumblebee respondió honestamente, esa cosa parece haber emitido una instrucción, y esta instrucción pasó todas mis verificaciones de seguridad y controló directamente mis acciones. Aunque puedo reaccionar, abre la puerta. La acción de cerrar él parece que hay que hacer la puerta, las habilidades de tus diseñadores de mechas son realmente increíbles. Se siente incluso muchas veces superior a la nuestra. Bueno, ¿puedes intentar modificar tu biblioteca de comandos centrales? Preguntó Zouji. ¿Es ahora? Ciertamente. Está bien, dijo Bumblebee después de un rato, está bien. Entonces Zouji intentó presionarlo nuevamente, pero esta vez no pudo controlar a Lornet. Parece ser solo una vez o para el estado actual de un individuo, pero aún es suficiente para mí, pensó Zouji. Además, debes saber que las habilidades del sistema se actualizarán con la actualización de la profesión. Zouji es solo un nivel de entrada ahora. Después de que el nivel alcance el nivel maestro, ¿se mejorará esta función? Hay otra prueba, dijo Zouji, ¿puedes convertirte en la forma de tus autobots? Por supuesto Bumblebee obedeció, se transformó directamente, sus ojos azules parpadearon y se veía muy bien educado. No se le permite no portarse mal, después de todo, los humanos frente a él tienen la capacidad de estrangularlo hasta la muerte y controlarlo casualmente. La biblioteca de comandos del núcleo se puede modificar, pero también lleva tiempo. Si se controla durante la batalla, incluso si solo la afecta por un momento, ¿no estaría terminada? Pensando en estos aspectos, el Lornet no puede permitirse el lujo de resistir el mando de Zouji en absoluto. Al menos Zouji sigue siendo un ejército amigo ahora. Si se convierte en un enemigo contra él, Lornet siente que será una pesadilla. Entonces Zouji controló la cámara invisible, indetectable e irrompible para iniciar su propio comportamiento de recolección de material. Al mismo tiempo, también se activó la habilidad de la llave maestra que cumplía con las condiciones. Zouji principalmente quería ver si el portador definido por esta habilidad no incluye al Lornet en Edir. Pronto salieron los resultados de la prueba, y un botón que se veía exactamente igual que antes apareció en el bolsillo de Zouji. No te resistas Zouji miró al Lornet tembloroso. Bumblebee tiene muchas ganas de llorar sin lágrimas, ¿me atrevo? ¿Crees que me atrevo? ¿Crees que mi núcleo es tan grande? Zouji presionó el control remoto en su mano, y el Lornet comenzó a deformarse, y pronto apareció una cabina con forma humana en su pecho. Si tienes que decirlo, se parece un poco a la armadura hecha por Tony, pero obviamente es un tamaño más grande. Abejorro dos puntos interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre ¿Cuál es la situación? Bumblebee rápidamente cambió de nuevo, cubriéndose el pecho, ¿por qué de repente me convertí en esta forma? Interesante, ¿tenías un modo tripulado antes? Preguntó Zouji, tocándose la barbilla. No, absolutamente no. Aunque los Autobots podemos simular la deformación, y el metal hecho de él puede transformar la estructura y la estructura, pero también necesita diseñar una forma de deformación razonable y tener los materiales y componentes deformantes correspondientes. Bumblebee sacudió su cabeza una y otra vez, con horror, pero justo ahora, de repente obtuve una forma tripulada, y estaba completamente fuera de control. Es realmente imposible que lo hayas olvidado. No tenemos humanos en el planeta Kiberthron. ¿Cómo podemos diseñar una cabina en forma de combate específicamente para humanos? Preguntó Bumblebee. Tienes razón, pensó Zouji, bajó la cabeza y miró la llave en su mano. Parece que no solo transportista puede definirse conceptualmente, sino que incluso clave también se define conceptualmente. No es de extrañar que además de esos elementos de bonificación básicamente inútiles, solo exista esta habilidad llave maestra, esta es una habilidad mágica. No solo puedes romper la puerta a la fuerza, sino que también puedes forzar al oponente a adoptar la forma que más te convenga. Uh, espera, ¿cómo crees que esta descripción parece tan incómoda? Independientemente, en resumen, Zouji siente que con la habilidad de la llave maestra, esta carrera no es una pérdida en absoluto. Está bien, no más pruebas, dijo Zouji con una sonrisa. Esta tecnología tuya tiene otras funciones. Bumblebee se sorprendió, o se había quedado atónito antes, y ahora no sabe qué decir. ¿De dónde vino este dios? ¿Humano ordinario? Si se trata de un humano común, el hornet se atrevería a girar la cabeza y jugar como una pelota. No, no, tienes que creer en mi integridad como persona. Siempre he dicho la verdad a los demás en la mayoría de los casos, dijo Zouji. ¿Así que todavía hay momentos para mentir? Preguntó Bumblebee. Por supuesto que los hay, pero generalmente se le dice al enemigo, porque el enemigo está a punto de morir, y hacer trampa los hará morir a gusto, dijo Zouji. Que mueran aún más incompetentes y furiosos. Pensó Bumblebee. Vamos, creo que tú y tus tropas deberían estar en contacto. Zouji le dio unas palmaditas a Bumblebee, ¿me llevas en forma de coche? Está bien, está bien el hornet cambió rápidamente a la forma anterior de Chevrolet Camaro. Uh, ¿puedes cambiar la forma? ¿No se puede simular tu función de deformación? Dijo Zouji. Para ser honesto, Zouji no es una persona codiciosa, pero un auto deportivo de primera debe ser más cómodo que un auto clásico que está a punto de ser desguazado, no es así. Necesito un objeto de escaneo simulado, dijo Bumblebee, de lo contrario, es fácil tener características que no sean las mismas que las del automóvil en la Tierra, ¿no es fácil? Se rió Zouji y sacó el vehículo universal que obtuvo de la profesión policía de tránsito en el mundo de Ghost Rider, tomó una foto y pronto se utilizó el vehículo universal. Se reorganizó rápidamente como un fluido y se convirtió en un prototipo de automóvil Chevrolet, que luego fue simulado por el hornet en la película. El abejorro lo miró sin comprender. ¿Entonces tienes coche? ¿Entonces tienes que follarme? Maldita sea. Es una lástima que no pudo vencer a Zouji y no pudo resistir, por lo que el hornet tuvo que obedecer la orden de Zouji y escaneó la estructura del vehículo universal. Se sorprendió nuevamente por la aterradora respuesta de energía. Aún más honestamente, en la simulación se convirtió en un clásico superdeportivo de Chevrolet. Chape, y luego dejó que Zouji guardara el vehículo universal en su cuerpo. El camino está un poco accidentado, pero como un viejo conductor, por supuesto, no se verá afectado por esta pequeña dificultad. Si puede conducir, conducirá, y si no puede conducir, deberá conducir con fuerza. No es necesario liberar a Zouji, porque el hornet ya ha agregado una forma tripulada, este tipo de función de datos de deformación perfecta es extremadamente raro, y el hornet es reacio a eliminarlo, y se siente cómodo de usar. Quizás esto es, el placer de la prostitución blanca. Al mismo tiempo, varios Decepticons finalmente encontraron las noticias que registraron la información de ubicación de la fuente del fuego, y luego encontraron el vídeo de Zouji en el camino. En cuanto a Sam Vitovich, pasaron directamente por alto. Ahora el tiempo está apretando, y no pueden perder el tiempo con un ser humano que ha perdido su valor. En un sueño profundo, Sam, que soñaba con tener un auto deportivo de lujo, no sabía que se había perdido el auto deportivo único en el mundo, perdió la oportunidad de estar con el amante de sus sueños. E incluso perdió un periodo de poder morir. Puede que nunca se arrepienta de una vida, solo está soñando, el contenido del sueño es muy dulce. Por supuesto, tal vez este tipo de futuro sea más adecuado para él, y tal vez, de todos modos, el camino lo elige él mismo, y el futuro, naturalmente, debe ser asumido por él mismo. Al mismo tiempo, Zouji finalmente vio a Optimus Prime, Jazz, Ironhide y una ambulancia. Se reunieron en un campo desolado y oscuro. Optimus Prime acababa de llegar a la Tierra no hace mucho. Bumblebee, ¿dónde están las gafas que registran la ubicación de la fuente de fuego? Optimus Prime se transformó de un camión de bomberos en la forma de un autobot, y preguntó. ¿Por qué traes a este humano? Bienvenido. Aquí viene una feroz batalla. Lo sé pero, ¿qué le pasa a tu voz? Optimus Prime marqueó las cejas con humanidad. Sus cejas están compuestas por dos y no sé de qué están hechas. En resumen, se parecen. Su sistema de voz parece estar dañado, dijo la ambulancia, y no hay forma de recibir tratamiento de inmediato. Ejem, ¿oyó? Zouji sacó sus lentes. Oh, gracias, humanos, estas gafas son muy importantes para nosotros. Optimus Prime se inclinó y extendió la mano para tomar las gafas de las manos de Zouji. Espera, no he terminado de hablar todavía. Zouji detuvo su gran mano con una mano e incluso la empujó hacia atrás. Optimus Prime. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre miró su mano con incredulidad, y luego a Zouji. Zouji. Incluso quería abrir un escáneo para darle a Zouji un examen físico completo www.milnovel.com Aunque no usó ninguna fuerza en este momento, pero siendo empujado hacia este asunto, Zouji solo usó al menos 10 toneladas de fuerza. ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? No me mires así, en realidad soy un ser humano común, pero es un poco más a tiempo parcial, Zouji repitió lo que dijo no hace mucho. En cuanto a si los demás creen, eso es el negocio de otra persona, no Zouji, debe ocuparse. El hornete en el costado no podía pararse cuando lo vio. Había sido testigo de los diversos horrores de Zouji, ya fuera el imponente Mecha Overlord Sword Demon, o el Mecha Irrazonable que podría convertirlo por la fuerza en Zouji. La forma del avispón dejó una impresión muy profunda en el avispón. Esta persona no se puede ofender. Los cielos a tiempo parcial se convierten en un dios nuevo, para encontrar el último capítulo. No te muevas, lo comprobaré por ti. La ambulancia detuvo el movimiento del hornet, y debido a que el sistema de sonido está siendo revisado y reparado, incluido el audio, el hornet ahora es completamente incapaz de emitir sonido. El hornet solo puede mirar a Optimus Prime, mirándolo, por temor a que uno de ellos colapse accidentalmente, y luego Zouji se convertirá en un Mecha Gigante y los matará a todos con una patada en el siguiente segundo. Eso es todo después de que Zouji se presentó brevemente, comenzó a explicar las condiciones que Bumblebee le había prometido. Es así. Optimus Prime miró a Bumblebee, luego a la ambulancia, además del sistema de sonido, déjalo comprobar el sistema de pensamiento lógico por cierto. Entendido. Dijo la ambulancia. No sé por qué Bumblebee estuvo de acuerdo con su condición antes, humanos, aunque ustedes, tienen cierta fuerza, Optimus Prime volvió la cabeza y miró a Xi and Zouji. Originalmente quería decir que Zouji era extremadamente débil, pero pensando en la escena en la que Zouji apartó la mano casualmente, hizo una pausa y cambió la boca, pero lo que estamos a punto de hacer es muy peligroso, y está relacionado con la supervivencia de todo tu mundo. Esto no es una insignificancia importa, está luchando. Anteriormente, esperábamos reducir los factores adversos y necesarios. Aunque las palabras son muy decentes, pero la idea central es en realidad una, creo que si Zouji se une, solo les causará problemas, porque necesitan separar sus mentes para proteger a Zouji. Esto no es un problema, ¿soy lo suficientemente fuerte para protegerme, o necesito mostrarlo de nuevo? Zouji miró a Bumblebee. Bumblebee negó con la cabeza repetidamente y dijo que Yali, en resumen, no quiero que Zouji vuelva a hacerlo y deje que otros autobots sufran un trauma físico y mental. Con una inspiración, empacaron y enviaron todo lo que sucedió hace un momento y grabó todo desde su propia perspectiva. Varios autobots presentes. Es muy conveniente para la vida basada en silicón hacer tal cosa, por lo que en un instante parecieron estar experimentando inmersivamente todo lo que el Hornet había experimentado en ese momento, y luego todos se sorprendieron, mirando a los ojos de Zouji. Si tienen ojos. No me mires así, solo soy un humano al que le gusta el trabajo a tiempo parcial, y tengo un poco más de habilidades profesionales, Zouji dijo que ningún autobot lo creería, pero puedes escuchar para mí ahora. Un grupo de autobots asintieron juntos, incluido Optimus Prime. Como líder de autobots, se preguntó a sí mismo haber visto muchas escenas importantes. No había forma de que las cosas ordinarias hicieran que su corazón fluctuara, pero descubrió que realmente no lo había hecho. He visto el tipo de escena enviada por el Hornet. Al mismo tiempo, también pensó en una idea, si Zouji puede ser llevado a su lado, ¿es posible evitar la pérdida de autobots en la batalla? Después de todo, Zouji parece tener la fuerza para aplastarlos. Además, parece que todavía es un ejército amigo en la actualidad, y parece muy probable que pueda ganar. Las condiciones son en realidad las mismas que le dije antes a Bumblebee. Quiero estudiar el origen del incendio, y tienes que cooperar conmigo para grabar algunos vídeos, por supuesto, ten la seguridad de que todo es aceptable para ti. Dijo Zouji, y luego cayó en la contemplación. ¿Por qué hay cada vez más ambigüedad en lo que dije? La velocidad de las carreras de resistencia ha aumentado directamente. ¿Es porque el mundo mismo es el tema de los coches? Por supuesto. Optimus Paima sintió, su tono de voz era más respetuoso que antes, si estás dispuesto a ayudar en la batalla, también podemos ayudarte a investigar la fuente del fuego. La fuente del fuego actual es los Decepticons tienen el control, y si se usan precipitadamente sin modificación ni control, todos serán Decepticons, y serán ordenados por el líder de los Decepticons, Megatron. ¿De qué estás hablando? Zouji arqueó las cejas. Optimus Paima se sorprendió. ¿No es posible que la otra parte no esté dispuesta a aceptar esta solicitud? Tengo que seguirte para grabar algunos vídeos. Quiero que me ayudes a grabarlos. Si te matan, es posible que tenga que trabajar duro para salvarte y empezar a filmar, o para encontrar a alguien más. Eso no es suficiente. ¡Qué pérdida de tiempo! Zouji hizo un gesto con la mano y dijo con seriedad. Confía en mí, soy una buena persona, y tú también eres buena gente. Las buenas personas deberían ayudarse unas a otras con simpatía. El abejorro del costado no se atrevió a decir nada. Zouji no pudo evitar decir que no dijo eso cuando experimentó directamente con él. Para ser honesto, esto ha causado una enorme sombra psicológica al hornet. Ahora tiene una sensación de miedo por abrir la puerta, ¿está siendo manipulado o no? ¿Está mi cuerpo realmente bajo mi propio control? ¿Podría ser causado por órdenes de otras personas? Optimus Pine tiene razón, Bumblebee, de hecho hay un problema con su cerebro, pero en cierto sentido, tal vez este problema sea positivo, porque ha alcanzado otro nivel. Si rompes el muro dimensional, es posible que puedas resolverlo. Vamos, aquí están los vasos, dijo Zouji y pasó los vasos. Gracias Optimus Pine tomó las gafas y comenzó a escanear con un poco de luz estructurada, y luego lo descifró de acuerdo con la información del diccionario electrónico de KiberTron, y finalmente obtuvo la ubicación de la fuente de fuego. Presa o ver Optimus Pine miró al hornet. Si no puede repararlo, tal vez pueda esperar a que se repare la fuente de fuego con una fuente de fuego cambiada. La ambulancia negó con la cabeza y dijo. ¿Entonces vamos? Optimus Pine miró a Zouji. Tomaré el auto del Bumblebee, dijo Zouji. ¿Qué? ¿Llevas tu propio coche? Eso no existe. Las flores caseras no son tan fragantes como las flores silvestres. Además, también es necesario preparar un material para el vídeo del trabajo principal de App. Por supuesto, es mejor optar por sentarse en Transformers. Y dentro del auto transformado por Transformers, por supuesto, el abejorro con la apariencia más alta y recién terminado. El entrenamiento está más en línea con el corazón de Zouji. Por otro lado, los Decepticons que estaban investigando la información de identidad de Zouji encontraron que Zouji no se encontraba por ningún lado y finalmente decidieron usar el poder de la ciencia y la tecnología para permitir que la confusión ingresara al sistema de monitoreo de carreteras. El movimiento antes de que Optimus Prime estuviera esperando que los autobots aterrizaran también redujo el alcance de la búsqueda, lo que les permitió ver rápidamente la escena de Zouji y Optimus Prime y otros autobots reunidos a través de un monitor superviviente, y también encontraron a la pareja. Lentes. Optimus Prime ya sabe dónde está la fuente de fuego. Dijo confundido. ¿Qué debo hacer ahora? Starscream miró confundido. Ahora, ahora, la confusión se dio la vuelta y no se le ocurrió una idea. ¿No pirateaste la base de datos militar humana en este planeta antes, no encontraste la información registrada? Preguntó Starscream. No encontré la pieza, es posible que deba ir a un lugar más confidencial, respondió confundido. No me preocupas por ti, debo encontrarlo. Dijo Starscream en voz alta, acercándose a la confusión. La confusión temblaba de miedo. Busquemos los rastros dejados por Optimus Prime y los demás, tal vez podamos seguirlos directamente para encontrar la ubicación de la fuente de fuego. Starscream dijo a los Decepticons restantes, disfrutó mucho de su poder de mando actual. Un líder. Después de mucho tiempo. Para ser honesto, en realidad tengo mucha curiosidad, ¿por qué no se convierten en aviones? No sería la velocidad mucho más rápida en ese caso. Preguntó el inactivo y aburrido Zouji. El material ya se ha filmado lo suficiente, desde desde la pose hasta la visualización posterior de varias líneas y métodos de combate, e incluso hasta la grabación del guión corto final, se puede decir que Zouji interpretó a los Transformers de la flor, y es casi imposible desmontarlos. Eso. Se puede considerar que cumple un sueño de la infancia. Debido a que los autobots fueron diseñados originalmente para servir a la sociedad www.grinovel.com Optimus Prime respondió. Para proteger el planeta, nos vimos obligados a tomar armas, y comenzamos a modificarnos y armarnos, pero eso implicó una transformación. La plantilla final es muy difícil, porque no tenemos el costo de intentarlo, y una vez que se comete un error, es probable que cause pérdidas irreparables. Todavía hay algunas cosas que Optimus Prime no dijo, porque involucra algo del pasado de KiberTron. Zouji pensativo. Oh, ¿te diseñaré uno? Dijo Zouji. Como ex diseñador de mechas, parece muy razonable transformar los Transformers. Simplemente fue capaz de hacer realidad todos los sueños de mi infancia. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Los cielos a tiempo parcial se convierten en un dios nuevo, para encontrar el último capítulo. Diseño 1. Repitió Optimus Prime, casi queriendo decir que Zouji dijo que es fácil e ignora por completo la realidad. Aunque los Transformers pueden deformarse, muchos de ellos son inmutables. Después de todo, deben cumplir con la física y no pueden ser hecho de la nada, para que puedan cumplir el diseño perfecto a considerar es simplemente indignante, por lo que tanto Decepticons como Autobots básicamente solo necesitan dos formas de deformación, con más situaciones extremadamente raras. Entonces, independientemente de la configuración original de Transformers, el autor de este mundo LED vaya a usted mismo, siga a la configuración del autor. Entonces Optimus Prime pensó en las cosas que Zouji mostraba en la imagen transmitida por el Hornet. Si, tienes un gran puño, tienes la última palabra. Por supuesto, en realidad hay otra razón. ¿Dónde está ahora el enorme mecha de Zouji? Entonces, ¿es tecnología de plegado espacial? Con este nivel de tecnología, otras tecnologías generalmente alcanzarán una altura aterradora. No se puede decir que el árbol tecnológico esté completamente torcido, pero definitivamente es raro, y Zouji tiene un mecha de ese tamaño. Un mecha tan grande se puede mover, lo que muestra el nivel de ciencia y tecnología que contiene. Zouji usó el conocimiento de los diseñadores de mechas proporcionados por el sistema cuando creó el Overlord Sword Demon, que superó con creces la tierra en Rimoth de Pacific en ese momento. El nivel tecnológico del mecha, por lo que la información estructural obtenida por el Hornet cuando escanea es extremadamente alta. Si, diseño 1, la inspiración de Zouji brilló y miró a Bumblebee. Bumblebee. ¿Oye? Te llamas Bumblebee, ¿verdad? Zouji se frotó las manos. Bumblebee realmente no quería responder, solo quería huir ahora. Aunque parece ser algo bueno que una forma de conducción humana apareciera repentinamente antes, el problema es que el Hornet no es un mecha puro. Es una vida sabia y reflexiva basada en el silicio. El mecha puede tumbarse y dejar que lo devasten y cambie de forma, pero para el Hornet, para los Transformers, la sensación de que se le permita cambiar de forma y de que otros entren en la parte central no es muy agradable. Pero pronto el Hornet tomó la decisión de cooperar con Zouji. Una es porque la fuerza de Zouji es demasiado aterradora para King Kong, y la otra es porque incluso si el Hornet no es el primero, siempre habrá uno seleccionado, en caso de es todo. Los Autobots no estaban dispuestos, y Zouji también estaba dispuesto a cumplirlo y eligió directamente un Decepticom para transformarlo. Eso es bastante bueno. Entonces, si el proceso es un poco incómodo, debería ser un poco incómodo. Siempre que el resultado sea bueno. Con la idea de que no iré al infierno quien irá al infierno, Bumblebee respondió. Sí. Entonces, ¿qué tal transformarte en un avión Hornet? Preguntó Zouji. ¿Bumblebee, avión? Las luces de Bumblebee se encendieron y de repente sintió que no era malo aceptar la modificación. Puedes volar. Dios sabe cuánto sufrió cuando se enfrentó a los Decepticons antes porque el oponente puede volar y solo puede luchar en el suelo. Sí, avión de imitación al estilo Kun. Zouji asintió. Entonces, ¿cómo cooperó? Bumblebee estaba ansioso por intentarlo. Varios Autobots alrededor estaban en silencio. Oye, ¿no oyes que puedes volar así, de acuerdo? ¿Qué hay de tu dignidad como Autobot? ¿Y el orgullo de ser un Autobot? ¿Cómo puedes cambiar de opinión tan rápido? ¡Qué lástima! Después de un tiempo. ¡Wow! Gritó Bumblebee emocionado. La profesión de Zouji Master Mecha de Signer ha jugado un papel extremadamente importante en el diseño de Transformers. De hecho, la diferencia original entre Transformers y Mechas radica en su tamaño y deformabilidad, así como en su estructura interna, el metal deformable soluciona directamente gran parte del problema. Esto llevó a la necesidad de diseñar un avión con muchos accesorios universales y luego hacer un uso completo de todos los materiales. Este tipo de cosas es extremadamente difícil para una persona común, pero para Zouji, un maestro diseñador de mechas, no es sólo una cuestión de cuántos uno más uno es igual. Sin mencionar que Zouji también tiene un gran asesino como la fuerza electromagnética. Sin fuerza electromagnética, Zouji completó el diseño del Hornet. Todo el proceso duró unos 10 minutos. Cuando Zouji dijo que se había completado, muchos autobots pensaron que Zouji estaba bromeando. No fue hasta que vi que el Hornet realmente se convirtió en un avión y voló, y luego pudo volver a cambiar a la forma de un automóvil y un transformador. De repente, sus miradas se enfocaron en el cuerpo de Zouji, en sus ojos, si hay ojos, están llenos de entusiasmo y entusiasmo, como si estuvieran diciendo maestro, ven, ven y juega ven y cambia mi forma sin sentido. Era como si no fueran ellos los que habían enfurecido al Hornet por la vergüenza, les pasó justo en la línea de la frase más típica. Yo no quería ser así, pero él dio demasiado. No te preocupes, ven uno por uno, yo también practico mi mano. Ha pasado mucho tiempo desde que practiqué mi antiguo negocio. Zouji estaba planeando hacerlo, pero de repente pensó de una idea. Así es Zouji aplaudió, y Bumblebee cayó directamente al suelo y se detuvo a su lado. Así como solo hay cero e innumerables ocasiones en la ropa de mujer, solo hay cero e innumerables veces frente a las cosas, sin mencionar que hay una dulzura tan buena. Un círculo de autobots rodeó a Zouji, incluido Optimus Prime, por lo que se convenció en su corazón de luchar. Para ganar, ¿qué pasa con una carita? Ejem. De repente pensé en un vídeo muy interesante. Quiero que cooperes con el rodaje. Estoy un poco preocupado de que esta inspiración desaparezca, así que planeo terminar el rodaje y luego diseñarlo y rehacerlo para ti. ¿Crees? Las tácticas de Zouji se aclararon la garganta. Di después. Sí, sí, los autobots asintieron juntos, sin pensar en lo que Zouji quería que hicieran. No es solo hacer un vídeo. Se puede cambiar por la forma de un avión. Puedes obtener una gran ventaja en la batalla. ¿Hay algo que considerar? Zouji asintió con satisfacción www.grinovel.com Esto realmente vino de su inspiración. A veces no es suficiente ser genial. Los Transformers ya son geniales. Si todas son tomas de escenas de batalla, serán más atractivos, pero se cansarán un poco después de mucho tiempo. Por lo tanto, se necesita un pequeño ajuste. Y este tipo de ajuste, naturalmente, tiene un contraste muy fuerte con el estilo del protagonista del vídeo, que es refrescante, y quiero verlo. Tan pronto como Zouji tuvo esta inspiración, lo dijo, y dado que los autobots también estuvieron de acuerdo, entonces no se le debe culpar, ¿verdad? Es decir, deja que los autobots salten a la tierra pura de la felicidad. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en los favoritos a continuación para registrar esta lectura, capítulo 471. Dejar que los autobots salten a la tierra pura de la dicha. Y lo verá la próxima vez que abra la estantería. Los cielos a tiempo parcial se convierten en un dios nuevo, para encontrar el último capítulo. No absolutamente no. Después de que Zouji les diera la música de baile de la tierra pura del paraíso y la versión femenina del baile, Optimus Prime negó con la cabeza una y otra vez, tan poderoso que incluso hizo que la gente sospechara que si su cabeza no era lo suficientemente fuerte, podría agítelo, yo nunca aceptaría bailar esto. Bailar. Además de la ambulancia, los otros autobots miraron a Zouji con vergüenza, esperando que pudiera cambiar de opinión. Si se trata de una inteligencia artificial sin personalidad y sin pensamientos, se estima que estarán directamente de acuerdo, pero son de carne y hueso, transformadores con aceite orgánico metálico. Todos tienen sus propias personalidades. ¿Cómo pueden los mayores bailar este tipo de baile, y el vídeo hay que grabarlo? Además, hay tanta gente familiar presente. ¿Por qué no, creo que este baile es muy hermoso? Dijo la ambulancia. Eres una mujer. Dijo Optimus Prime. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué le pasó al hombre? La ambulancia levantó la cabeza y, por un momento, Optimus Prime sintió como si una serie de golpes del mundo exterior llamado Tianzuan estuviera a punto de caer, y sacudió su cabeza. Cabeza por miedo a morir de un solo golpe. Di. No, quiero decir que no puedo aceptarlo, después de eso, miró apresuradamente a Zouji, e incluso vio vergüenza en su cara de metal, o si no, ¿consideraría cambiar uno? No, no, entonces el vídeo no tendría sentido. Zouji también negó con la cabeza, y este trato es obviamente muy rentable, tienes que pensar con claridad, esta es una actitud de vuelo para cada Autobot. La efectividad del combate es mejorado enormemente. Puedes vencer a tus viejos enemigos decepticons por sorpresa. Los resultados que se pueden crear son sin precedentes. Y el precio de lograr todo esto es solo una pequeña cantidad de cara, ¿es para comprobar tu flexibilidad física? ¿Es bueno? Las articulaciones de nuestro cuerpo se pueden deformar, no existe la flexibilidad, respondió Optimus Pine con una cara seria. Es solo para encontrar una excusa para mí, no hay necesidad de ser tan sincero. Si la gente es demasiado sincera, se perderán muchas cosas, ya sea un humano o un Autobot. Zouji agitó una gran mano para inducir. Sí, sí, no es solo saltar, Bumblebee asintió con la cabeza, pero fue instantáneamente observado por los ojos concentrados de varios otros Autobots y no se atrevió a decir nada. Tu hijo es el primero en aprovecharlo sin pagar el precio. Ahora todavía estás hablando palabras frías aquí. Es simplemente una deuda. Si no fuera porque Optimus Pine todavía está aquí, Sir Ironhide podría haber saltado para luchar contra Bumblebee. ¿O no saltaré, dejarlos saltar? Optimus Pine quería negociar con Zouji con una cara triste. Quien salte será mejorado la sonrisa de Zouji y ahora parecía la sonrisa de un demonio para Optimus Prime. De esta manera, no saltó hace un momento, así que lo actualizaste. Ahora déjalo que se reconcilie, y luego, ¿qué hay de las oportunidades adicionales de actualización para mí? Optimus Pine señaló hacia un lado para Schadenfreude, solo reprimiéndose y no se ría, dijo el abejorro que se acercaba. Abejorro dos puntos exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre sangro por los autobots. Herido. No puedes hacerme esto. Tienes razón Zouji asintió y dijo que sí. Optimus Pine estaba encantado. El Hornet realmente necesita reconciliarse, pero como ya dijiste que está hecho, ¿dónde tienes otra oportunidad, verdad? Zouji sonrió, así que deja que todos los autobots salten juntos. ¿Jugar juegos de palabras conmigo? Autobots, eres tan tierno. Es absolutamente imposible para mí estar de acuerdo con este término de intercambio. Ve a ti. Dijo Optimus Pine con mucha firmeza. Como líder de los autobots, como enemigo de los Decepticons, si se graba tal baile, y escuché que será publicado en internet por Zouji, ¿cómo podría Optimus Pine aceptar tal resultado? Incluso si no puedes volar toda la vida, es imposible aceptarlo. Puedo añadirles algunas armas, del tipo con una potencia de fuego muy poderosa. Zouji ofreció condiciones. Optimus Pine permaneció impasible. Puede transformarse en el modelo de avión más rápido para ti, superando definitivamente a tu enemigo mortal Megatron. Las cejas de Optimus Pine se crisparon. ¿Puedo ayudarte, el fuerte, en serio? Optimus Pine se dio la vuelta de inmediato. Realmente, realmente, no eres solo para esto. Zouji asintió, y no se sintió amenazado por Optimus Prime. De todos modos, estas eran cosas fáciles para Zouji, y Optimus Pine las quería a cambio. Solo dáselo. ¿Es todo lo que dije antes? Optimus Pine sabía que su actuación no había sido oculta a la otra parte cuando miró la expresión de Zouji, pero parecía que a la otra parte no le importaba, así que preguntó. Sí, sí, todos, ¿crees que seré el tipo de persona que no habla de credibilidad? No hay necesidad de eso, dijo Zouji. Entonces, lo prometí. Optimus Pine asintió, y al mismo tiempo se dijo frenéticamente a sí mismo que esto era solo para el futuro de Autobots, para que la fuente de fuego no cayera en manos del enemigo, y, para probar la sensibilidad de las articulaciones. De todos modos, encontró todas las excusas que se le ocurrieron, tratando de usarlas para paralizar su cerebro y hacerse pensar que no estaba traicionando su cuerpo para lucrar. Soy noble. Al mismo tiempo, el hornete estaba ansioso por intentar escapar. ¿Danza? ¿Aún así, baile encantador? Imposible. Aunque se considera que tiene una apariencia relativamente linda en un soldado, y se estima que es un temperamento gentil e insignificante en un humano, definitivamente no sucumbirá a este tipo de cosas. Luego vio que algunos Autobots se acercaban juntos con una sonrisa, bloqueando todo su camino, Optimus Pine incluso dijo que si el Hornet se iba, cancelaría el estado de Autobot del Hornet, aunque sabía que era. Es broma, pero Bumblebee todavía no se atrevía a moverse. Entonces es hora de bailar en serio. Varios Autobots se alinearon en un equipo de baile bajo el mando de Zouji. En cuanto a los movimientos de baile, no hay necesidad de enseñarlos. Después de todo, para Transformers, solo necesitas hacer referencia a los movimientos en el vídeo de baile, analizar el ingreso de datos y espere. Simplemente muévalo, no existe un cuerpo que no lo suelte. Así que www.nglnovel.com pronto, dmv. Kgn. T. La música de Porel Ando Felicium resuena en campo abierto. El hardware superior permite a los Transformers reproducir perfectamente todos los movimientos en el interior, y debido a su apariencia dominante y genial y este movimiento de baile forman un conflicto perfecto, en resumen, una palabra, absolutamente. Después del salto, solo había un autobot en la ambulancia que se sentía bien, e incluso corrió hacia Zouji y le pidió a Zouji que le enviara un vídeo para agradecerle, pero los otros Autobots eran diferentes. Tenían las mismas acciones. Ella en cuclillas con el rostro cubierto, como si no tuviera rostro para ver a alguien y quisiera vivir en otro planeta. ¿Te gustaría darles otra canción majestuosa? Pensó Zouji, tocándose la barbilla. P.S. Ula. Para facilitar la próxima lectura, puede hacer clic en los favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, capítulo 472 Autobot Nobles por Elan y podrá verlo cuando abra la estantería la próxima vez. Recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc., si le gusta el trabajo a tiempo parcial de los dioses, gracias por su apoyo. Puede buscar Zutian Chengxen Shinshuai Genovell Network, a tiempo parcial en Baidu para encontrar los últimos capítulos. En primer lugar, no quieres un eunuco, no quieres un eunuco, no quieres un eunuco. Lo importante se dice tres veces. Bueno, sé que este capítulo será regañado cuando se publique, pero aún tengo que explicar que este libro tiene 1,7 millones de palabras, que es la suma de los dos libros anteriores del autor e incluso supera con creces la suma de los números. Definitivamente no puedo compararme con esos monstruos tentáculos y los grandes dioses que pueden mover 3 o 4 millones, y a través de la fuerza del protagonista, todos deberían poder saber que muchas tramas no se pueden escribir. Al jugar con niños, lo único interesante sobre lo que escribir es la trama de Autobots Blizz por el ando algo así, pero esto es completamente inspiración, copiar comentarios, y la inspiración de uno es limitada. Además, escribir de esta manera se siente como si estuviera desperdicado mi fuerza de voluntad y mi entusiasmo por escribir, lo cual es terrible para un autor. Por lo tanto, se estima que este libro tiene como máximo 4 o 5 millones de palabras, llenando huecos en el nuevo mundo y el viejo mundo en el seguimiento, está a punto de terminar, y definitivamente alcanzará los 2 millones de palabras cuando termine. Esto es seguro. Si no es suficiente, transmitiré en vivo las palabras en clave durante un mes. Quédate aquí. Todavía estoy muy satisfecho con el estado de actualización de este libro, al menos obtuve asistencia completa todos los meses antes de este mes. Desde que se lanzó el 1 de diciembre del año pasado, he tenido asistencia completa durante un total de 10 meses, ejem, en resumen, la habilidad personal es así, la máquina de palabras en código anterior que se usaba todos los días también lo era difícil conectarse, de hecho, ya comencé a preparar un nuevo libro hace mucho tiempo, porque todos conocen el ciclo de inicio de la publicación de un libro. ¿Qué tan rápido es un libro desde que se publica hasta la estantería? El autor se morirá de hambre. Publiqué el libro hace unos días, y estos días he estado en estado de doble apertura, pero encontré que hay entusiasmo en ambos lados inesperadamente, y ambos se pueden mantener actualizados, e incluso guardar algunos artículos. El nombre del nuevo libro es Five Five Opens from the Dragon Race, y el nombre del autor es Sleeping Machine. Soy demasiado vago para buscar, el autor del capítulo anterior tiene un portal y se puede agregar a la estantería con un clic, por favor, garantía de calidad. De verdad, todos me creen. La copia del Clan Dragón que escribí antes se debe a que el protagonista es demasiado fuerte, así que no puedo escribirla. La escritura es demasiado fuerte, por lo que no es atractiva y la preparación no es suficiente. Yo espero que puedan pedir uno. Reúna un voto o algo, el nuevo libro y el desaparecido diario de Pop Street están de vuelta. La siguiente es una introducción al nuevo libro Five Five Kai del Clan Dragón. Cuando Kusunakyo se encuentra con Chusyan, las llamas no son lo que usas. Cuando Flash se encuentra con Ángels, escuché que eres rápido. Cuando el dios rey Galeno conoció a Odín, solo tú, llamado rey de los dioses. Cuando el guerrero asesino de dragón Spanshen se encuentra con el rey dragón, el gran desierto. Sin embargo, Mokyuran descubrió que este era el comienzo de su camino de 5-5. Cuando Ultraman se encuentra con el monstruo en Pacific Rim. Cuando el rey Luce y The One Piece conoció al señor fantástico en los cuatro fantásticos. Cuando One Punch Man Saitama se encuentra con el general Zod en Superman. Man of Steel. Cuando el creador de juegos Jin conoció al payaso en Batman. Cuando Yi después de mucho tiempo, Mokyuran recordó el pasado con emoción. Resulta que el significado de 50-50 significa que nunca perderás. La última dirección del capítulo del trabajo a tiempo parcial de los cielos. HTTPS. La dirección de lectura de texto completo de los cielos a tiempo parcial convirtiéndose en dioses. HTTPS. La dirección de descarga TXT del trabajo a tiempo parcial de los dioses. HTTPS. Trabajo a tiempo parcial de Zutian como un dios leyendo el teléfono móvil. HTTPS. Para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en los favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, digamos sobre el nuevo libro 5-5 abiertos del Clan Dragón, y podrá verlo la próxima vez. Abréis la estantería. Zutian. Recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc., si le gusta el trabajo a tiempo parcial de los dioses, gracias por su apoyo. Zutian trabajó a tiempo parcial como un nuevo libro de diosa y genovela, para encontrar el último capítulo. Al final, Zouji todavía se convirtió en una persona concienzuda, y no dejó que Optimus Paim y los demás bailaran esto, o no, él siempre ha sido muy concienzudo, después de todo, como una persona a la que le gusta la justicia, su principio siempre ha sido ha sido intercambio recíproco. Al menos para él debe ser igual, para el resto de personas, de todas formas, han aceptado la transacción, obviamente se creen iguales, ¿no? Si alguien siente que el problema no es igual, se pone de pie y dice algo. Zouji disfrutó felizmente del vídeo que grabó, como si hubiera visto el futuro de su propio volumen de reproducción de vídeo ocupando la parte superior de la lista. De hecho, el que lanzó antes ya ha hecho grandes avances en las principales plataformas de vídeo. Sí, el principal es vídeos. Platier. El Agmaster no solo puede publicar el vídeo en una platier. Además, Zouji también tradujo y dobló cuidadosamente varios idiomas en varios países y regiones. Es muy fácil para él hacer esto, pero a los ojos de la gente común, es diferente. La primera idea es encontrar el tesoro. Otros que dominan 8 o 10 idiomas ya se sienten incómodos. Como resultado, él puede encontrar todo lo que pueda pensar directamente, y también puede encontrar lo inesperado. Luego, mira el contenido del vídeo nuevamente. Buen chico, solo gasta 100.000 dólares solo para hacer un vídeo. ¿Parece un tirano local? Independientemente de si algunas personas están celosas y algunas personas cuestionan o algo, en resumen, la cantidad de vistas y me gusta de ese vídeo ha aumentado exponencialmente. Las principales plataformas de vídeo ya están contactando a Zouji para firmar contratos. Zouji, naturalmente, no lo está. El que viene rechaza, trabaja duro por el valor de la experiencia. Por supuesto, aquellos con derechos exclusivos no serán considerados directamente, pero en general, esas grandes plataformas no serán tan estúpidas para liberar lagunas tan obvias. Después de todo, las leyes antimonopolio están disponibles en todos los países. Es imposible para Zouji para enviar autobús. Cobra una deuda para ti. Como diseñador de mechas, siempre que haya suficientes materiales, es difícil tener un modelo que Zouji no pueda diseñar. Esto también significa que mientras los autobots quieran volverse más fuertes, deben seguir aceptando la transacción con Zouji. Hasta, The Transformers a Variety King Kong. Por cierto, ¿aprendieron muchas canciones de baile o dejaron una variedad de vídeos que les harían querer vivir en otro planeta? Zouji pensó que era muy bueno. Al mismo tiempo, las personas del automóvil que estaban sosteniendo la vergüenza después de traicionar su cuerpo y ser filmadas, pero aún tratando de obtener algo, de repente sintieron un escalofrío en sus corazones. Oh, para la vida basada en silicio como autobots, ¿deberían ser anomalías de datos basura? Podemos familiarizarnos con esta forma durante el vuelo, le dijo Optimus Pai Mazouji. Planeaba fingir que el evento anterior no había sucedido en absoluto. Frente a un ejército infinito de máquinas. Está bien Zouji no tenía ninguna objeción a esto, estaba inmerso en la alegría de cortar el vídeo. Si no fuera por las criaturas basadas en el silicio que podrían controlar mejor cada parte de su cuerpo y seguir advirtiéndose a sí mismos que no deben realizar acciones irracionales, Optimus Pai le arrebataría la computadora en la mano de Zouji y la destruiría con un arma. No hay escoria. Izquierda, realmente está intimidando al coche. Simplemente grabe el vídeo y edítelo frente a otros. Incluso agregó un efecto de fluctuación de bucle de 360 grados. ¿No es esto un insulto para el coche? Es una pena que no pueda superarlo, y todavía hay gente pidiéndolo. Optimus Pai realmente quiere llorar sin lágrimas, y solo puede tratarlo selectivamente como si no lo viera. Por cierto, ha bloqueado unilateralmente toda la cuenta de la plataforma de vídeo de Zouji. Realmente no quiere verse a sí mismo apareciendo en el vídeo de Zouji, pero la premonición desconocida lo ha envuelto, porque sabe que no puede verlo. No significa que otros no puedan ver, y además de esos humanos, debe haber Decepticons en los objetos que se pueden ver. Pensando que su baile podría aparecer frente a sus enemigos, Optimus Pai sintió una inexplicable necesidad de estar exhausto y querer destruirlo todo. Pero no puede ser vencido. De repente, Optimus Pai sintió que el enemigo anterior Megatron no parecía ser un gran problema, al menos Megatron todavía tenía el deseo de pelear, y nunca había tenido esta idea al enfrentarse a Zouji. ¿Qué pasaría si le pidieras a los Decepticons que bailaran el mismo baile que tú? Dijo de repente Zouji mientras editaba el vídeo. Los ojos de Optimus Pai se iluminaron. Los ojos de los otros Autobots se iluminaron. Cuando el dolor es compartido por el enemigo, es felicidad. Pero inmediatamente su visión se oscureció. El enemigo es el enemigo. Si Zouji les pidiera bailar, ellos también transformarían su forma? Entonces, no también. Bien. Entonces Optimus Pai sopesó su tono y le dijo a Zouji. Es mejor no hacerlo. Los Decepticons saquearán sin piedad el espacio y los recursos de otras razas, si tienes alguna necesidad, podemos dejar que Ornette coopere. Abejorro dos puntos exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre ¿Por qué siempre soy yo el que está herido? Es solo hablar casualmente Zouji y negó con la cabeza. Naturalmente, vio la consideración de Optimus Prime, pero no le importó. Es normal tener tales preocupaciones. Hablando de eso, si realmente actúa de acuerdo a sus respectivas civilizaciones, los Decepticons que saquean los recursos para salvar el planeta Kibertrón son decentes, y los Autobots que protegen los recursos humanos son los villanos, pero son solo para ser invadidos. Terrícolas, sus identidades se invierten naturalmente. Es difícil saber quién tiene razón y quién está equivocado en este asunto. Sigue siendo la misma oración. Cuando estás en un ángulo diferente, las cosas son diferentes. No hay absolutamente nada correcto o incorrecto en un asunto. Por lo tanto, no hay necesidad de enredar este tipo de problema en absoluto. Solo necesita aclarar su estado primero y luego considerar las cosas desde esta perspectiva para decidir cómo hacerlo. Si considera demasiado, fácilmente se convertirá en una especie de virgen. Un grupo de Autobots, encarnados como gente de los aviones, navegaba rápidamente por el cielo, comparado con la velocidad anterior en Tierra, era simplemente el espacio entre el cielo y la Tierra. Poco después. Starscream, que estaba alcanzando a lo largo del camino, frunció el ceño y miró a su alrededor. Se han ido, dijo un Decepticon. Encuéntrelos. Encuéntrelos. No lo creo www.grinovel.com ¿Todavía pueden volar al cielo? Dijo Starscream con voz aguda, buscando por todas partes. Después de buscar durante media hora pero aún sin éxito, Starscream se quedó atónico. Porque vio el vídeo. El vídeo actualizado de Zouji se actualiza directamente a la última de una serie de títulos. El título es acerca de mi diseñando una postura de vuelo para criaturas alienígenas para este vídeo. PS. No lo esperaba. Estoy de regreso otra vez. Debido a que la asistencia total se ha ido este mes, por lo que no hay motivación para actualizar. 4.000 días para reanudar el próximo mes. Todos pueden leer el nuevo libro partiendo de la carrera del dragón tilde es muy hermoso. Enlace debajo para facilitar la siguiente lectura, puede hacer clic en la contrabarra colección a continuación para registrar esta vez, capítulo 473. Acerca de mi diseñó una postura de vuelo para criaturas alienígenas para este vídeo inesperadamente. Para leer el registro, la próxima vez abre la estantería para verlo. Recomiende este libro a sus amigos, cuckoo, blog, wechat, etc. Si le gusta el trabajo a tiempo parcial de los dioses, gracias por su apoyo. Zutian trabajó a tiempo parcial como un nuevo libro de diosa y genovela, para encontrar el último capítulo. Antes de este vídeo, hay primera experiencia con criaturas alienígenas y choque. Las criaturas alienígenas pueden deformarse. Un viaje para salvar el mundo con criaturas alienígenas y una serie de vídeos. Se puede ver en el nombre del vídeo que la ola de Zouji envió directamente todos los vídeos grabados durante este periodo. En otras palabras, acerca de Transformers y su propósito, todos se publicaron en internet. Hazlo público. No solo se pueden ver todos los Decepticons, toda la gente común, todos los gobiernos nacionales, también pueden verlos a todos. La fuente del fuego, los autobots, los Decepticons, amenazan la seguridad de la Tierra, toda esta información ha circulado. Por lo tanto, en solo media hora, el presidente de los Estados Unidos recibió una llamada de las otras cuatro constantes, y los significados eran aproximadamente los mismos. Oh, ¿quieres ayudar si tienes algo tan grande aquí? Sí. Si es un extraterrestre que accidentalmente hace un desastre, será difícil lidiar con él. Nuestros barcos de guerra y tropas están a punto de ser reunidos. Vamos. ¿Qué? No. Por supuesto que no funcionará. Todos somos seres humanos en la Tierra, y debemos trabajar juntos en este momento para luchar contra enemigos extranjeros. ¿Quién de Macefac puede decirme qué está pasando? ¿Qué tipo de fuente de fuego, qué Decepticons, Autobots y qué es Macefac? ¿Por qué tenemos algo así en nuestro país, no lo sé? Después de todo, es ya no el presidente de este país. Gritó el presidente estadounidense en su despacho, apúrate y averigua quién está a cargo de esto. Ahora el mundo entero nos está mirando. Todos los países. Ojos. ¿Entiendes? Entre el país y el país, siempre son los intereses los que lo determinan todo, obviamente, todos los países ahora están mirando este pedazo de grasa en manos de Estados Unidos. Tecnología alienígena. Naturalmente, es imposible que los países del mundo se unan de esta manera. Los países pequeños dependen de los países grandes, y algunos países grandes están unidos. En resumen, se mantienen en una fuerza casi igual, con los intereses como vínculo de contacto. Sin embargo, esta vez es diferente. Una vez, el gran pastel de Alien Technology fue suficiente para acabar con todas las asociaciones provocadas por intereses anteriores. A menos que Estados Unidos pueda dar un pastel más grande que la tecnología alienígena, pero es esto posible. Obviamente imposible. Señor presidente, el primer ministro de la India está llamando, dijo un miembro del personal, asomando la cabeza por la puerta. Déjelo ir de donde vino. Olvidémonos de Wuchan. El lugar de mierda en la India también llamó para hacer lo que él quería hacer. ¿Todavía quiere amenazarme, no? Ahora. Ven a la mer. El personal asintió y desapareció. En cuanto al idioma del intercambio, obviamente no pueden ser las palabras originales del presidente de Estados Unidos. En este momento, es necesario utilizar el arte de la diplomacia, ya conoces la serie. Señor, después de un rato, el empleado apareció en la puerta de la oficina de nuevo. ¿No me volverá a decir a qué llama Japón? Dijo el presidente de Estados Unidos entrecerrando los ojos. En realidad ya han venido pero todos nos hemos negado, el personal se secó el sudor. Un ministro lo está buscando. Dijo que está a cargo del departamento de la Fuente del Fuego. Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa y déjalo pasar por Macefac. El presidente estadounidense golpeó la mesa y dijo. ¿Todavía necesitas preguntar sobre este tipo de cosas? Eres demasiado estúpido. El secretario asintió y se marchó de nuevo, y un momento después entró un hombre de traje que parecía un poco halagado. Señor presidente, soy el ministro a cargo del noveno distrito. ¿El noveno distrito? El presidente de Estados Unidos estaba desconcertado. El noveno distrito se estableció durante el mandato del presidente O'Hover, y ha existido hasta ahora y se mantiene en secreto del mundo exterior. El ministro dijo, pero ahora, está claro que los secretos ya no se pueden guardar. ¿Cuál es la Fuente del Fuego? ¿Esos autobots, qué Decepticons y cuáles son? Preguntó el presidente de Estados Unidos. La vida extraterrestre, la vida basada en el silicio, en cualquier caso, tienen un nivel tecnológico que supera con creces el de la Tierra. En los últimos años, Estados Unidos ha sido capaz de lograr en repetidas ocasiones grandes avances en ciencia y tecnología. De hecho, es por estudiar lo que ellos llaman la Fuente del Fuego. Hemos ganado mucho de ello. Tecnología, dijo el ministro, Estados Unidos se enfrenta a una gran crisis, señor presidente. Gracias a Dios, déjeme que me explique lo que ya sabía, dijo el presidente de Estados Unidos sin habla. ¿Sabe cuántos países ya han llamado a la oficina del presidente antes de que usted llegara? Todavía enviaron el ejército. El ejército. Esos cuatro. Todos han sido enviados. Eso no es importante, señor presidente, dijo el ministro. No importa. El presidente estadounidense estaba desconcertado, y de repente pensó en algo, ¿qué arma tenemos que pueda dejar los indefensos? Si ese fuera el caso, la Tercera Guerra Mundial habría estallado hace mucho tiempo, señor presidente. El ministro negó con la cabeza. No tenemos tales armas. Entonces me dice que no tiene que preocuparse. El presidente de Estados Unidos estaba furioso. Esas cosas pueden ser ridiculizadas, pero no podemos. Podemos dar algunas técnicas sin importancia, o no importa si son importantes. En resumen, puede llevar mucho tiempo. No pueden entrar directamente. Y ahora, nuestra máxima prioridad debería ser encontrar eso. El ministro, dijo el ministro, la persona que puede comunicarse con los autobots, incluso puede compilar la forma de esta criatura alienígena de alta tecnología, lo que significa que ahora lo sabe todo sobre los autobots muy bien, y él también domina. Con un nivel muy alto de conocimiento. Si puedes encontrarlo y atraerlo, puede ser más valioso que la fuente de fuego. ¿Y tu identidad? ¿Encontraste tu identidad? Preguntó el presidente de Estados Unidos. Encontré tilde www.milnovel.com pero el problema también es serio aquí. Creo, señor presidente, puede adivinar por su nombre. Él, es ciudadano de China y vino a los Estados Unidos para viajar. El ministro dijo, si este hombre finalmente regresó a China, y también tuvo una amistad con criaturas alienígenas como autobots, esa es nuestra crisis masería. Entonces, ¿a qué estás esperando? Date prisa para ganarlo. Casa, belleza, billetes, dale lo que quiera. Entre los países del mundo, Estados Unidos trata mejor a los científicos. Dijo el presidente de Estados Unidos con una gran ola de su mano. Señor presidente, los talentos de este nivel gozarán del más alto trato en todas partes. Nuestra competitividad en esta área no puede alcanzar el nivel de aplastamiento, dijo el ministro. Necesitamos prepararnos para lo peor. ¿A qué te refieres? El presidente de Estados Unidos estaba desconcertado. Si llega el momento en que las cosas no se pueden hacer, dijo el ministro, debemos usar los medios más avanzados. Lo que no podemos obtener, y absolutamente no podemos dejar que otros lo obtengan. Para facilitar la próxima lectura, puede hacer clic en los favoritos a continuación para registrar el registro de lectura de este tiempo, La mentalidad del presidente estadounidense estalló durante tres días. Se puede decir que goza de buena salud, pero si cambia a cierto den, es posible que se vea obligado a morir. Por ahora, tres días después, su mentalidad ya no explota, porque ya no hay nada que explotar. Entonces, el ministro del noveno distrito, el presidente de los Estados Unidos miró con calma al ministro frente a él, ¿cómo se ha implementado su plan? Tengo muchas flotas de países que se acercan a nuestras aguas territoriales, China y Rusia. Las fuerzas aliadas, las fuerzas aliadas del Reino Unido y Francia, ¿sabes que este tipo de cosas nunca ha sucedido desde la fundación de los Estados Unidos? Definitivamente no seré yo, y tú, te lo prometo. La cosa es que te adelantarás a mí antes de que deje el cargo. Señor presidente, este tipo de cosas no se pueden resolver si yo digo que se pueden resolver. El ministro del noveno distrito parece muy tranquilo, o puede ser malo. Al menos por ahora, tenemos buenas noticias de que no ha cooperado con ningún país. Póngase en contacto y obtenga cooperación. A primera vista se ve así, pero con los medios de este tipo de persona, ¿estás seguro de que puedes garantizar que realmente no se puso en contacto con su país para transmitir algo? Dijo el presidente de Estados Unidos, ya sabes. ¿Qué, ya veo el diplomático chino se sintió asqueroso con una mirada de indignación? Se aprovecharon en este momento y no lo admitieron, y nos pusieron toda la presión. El problema es que no tengo ninguna evidencia para refutarlos. ¿Y esta, es tu forma de resolver problemas? Señor presidente, el nivel de ciencia y tecnología mostrado por la otra parte está mucho más allá de lo que podemos entender, el ministro negó con la cabeza. Entré a la presa a ver como un paseo por el patio, y luego quité la fuente del fuego. Y el decepticón al que llamaban Megatron, creo que tú también has visto el vídeo. Sí, por supuesto que di que en todos los sitios de vídeo, los soldados de élite de los Estados Unidos y todas las armas fueron neutralizados. La otra parte simplemente se llevó todo y luego los grabó a todos. Después de que cayó, se publicó en internet, y ni siquiera pudimos eliminar este vídeo de internet. El presidente de Estados Unidos no golpeó la mesa cuando habló de ello, sino que se reclinó en la silla con rostro tranquilo. Había terminado de enviar la rabia que debió tener en los últimos tres días, y la presidencia de la Casa Blanca. También ha cambiado varias tablas. Ahora el presidente de Estados Unidos se ha dado cuenta de que perder la paciencia no ayudará a resolver el problema, sino que solo lo enojará cada vez más. Obviamente, el nivel de tecnología de la otra parte en internet es mucho más alto que el nuestro, dijo el ministro con calma. ¿Entonces? El presidente de los Estados Unidos miró al ministro, a usted siempre se le ocurre una idea. Estoy destinado a no poder ser reelegido, pero ahora usted sigue siendo el ministro a cargo de este asunto. Señor presidente, esto es como un ataque de reducción de dimensionalidades de una gran latitud. A menos que haya un milagro en la historia, o Dios parezca pelear en persona, de lo contrario, estamos destinados a no tener ninguna posibilidad de ganar. Somos como hormigas en delante de él. El ministro dijo. Por supuesto, si aprueba el uso del arma final, ¿podemos ganar? Preguntó el presidente de Estados Unidos. No, pero puede ser mejor perder. El ministro negó con la cabeza. Es imposible ganar, señor presidente, estamos luchando por la existencia como un dios. Lanzamos bombas nucleares solo para demostrarle al mundo que hemos hecho todo lo posible. Si esta batalla es imposible de ganar con ningún país del mundo. Tiene sentido. Estoy de acuerdo aquí. Puedes persuadir a los demás. El presidente de Estados Unidos ha sido aplastado. Gracias por su comprensión, señor presidente. El ministro se quitó el sombrero e hizo una reverencia. ¿Por qué tu existencia es así? Preguntó Gumbel B con curiosidad, Zouji, que estaba jugando con un bloque de metal. Cuando estaba hablando, se resistió a no olvidar mirar en una dirección, en esa dirección, Megatron y Optimus Prime se miraban el uno al otro. Los dos son enemigos mortales. No es sorprendente que no pelearan directamente cuando se conocieron, pero no fue nada extraño para Gumbel B, porque los dos estaban directamente anclados por Zouji, porque siempre quisieron hacerlo todo el camino. Tipo que no puede esperar a que la otra parte muera. Para congelarse o congelarse, Zouji simplemente chasqueó los dedos, y luego a los líderes de los Autobots y Decepticons no se les permitió moverse. Desde la perspectiva del Hornet, esto era simplemente un método divino. ¿Qué tipo de estilo de actuación? Preguntó Zouji retóricamente, sacudiendo la fuente de fuego que se había reducido en su mano. Solo, haz lo que quieras, pero presta atención a algunas cosas muy extrañas. Gumbel B trató de buscar palabras, tratando de no enojar a Zouji. Todo el mundo tiene su propio resultado final para hacer las cosas. Por ejemplo, mi resultado final es no matar a personas inocentes indiscriminadamente, y luego quiero hacer lo que quiero hacer. Así que fui directamente a quitar esto y publiqué el vídeo a internet, así que también puse algunos de los tuyos. La tecnología se envió a un país de este planeta, porque son muy parecidos a mi país, así que también los instalé, porque en mi opinión, ninguno de los dos se equivoca. ¿Andos, están bien? Gumbel B estaba aturdido. Sí, Optimus Pine tiene razón. Desde su punto de vista, él cree que cualquier vida en el universo se considera vida y debería tener el derecho a sobrevivir. Por lo tanto, eligió proteger la Tierra y mantenerse desde el punto de vista de los Decepticons. Desde el punto de vista de Megatron, él está naturalmente equivocado, porque el Decepticon es para la continuación de Kiberthron, y para la gente en la Tierra, el propósito de Megatron es obviamente incorrecto, porque la gente en la Tierra quiero sobrevivir. Zouji dijo. Si el ángulo es diferente, las cosas son naturalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el ángulo de tu posición? Preguntó Gumbel B con cautela. Yo, me paro desde el ángulo, así es como llamas www.milnovel.com De todos modos, no involucres a la Tierra, la civilización terrestre aún no ha llegado al punto en que pueda participar en tales cosas. Zouji se puso de pie, después de todo, todavía es un planeta que usa agua hirviendo como el principal método de conversión de energía, tu participación es un poco intimidante, ¿no? ¿Entonces y entonces? Bumblebee de repente tuvo una premonición siniestra. Entonces, Zouji chasqueó los dedos. En un instante, el mecha del demonio espada tirano apareció en el suelo, y Zouji flotó hasta el reactor nuclear en el cofre del demonio espada tirano, Tierra, lo estoy cubriendo, chicos. No me importa qué hacer y cuáles son los conceptos. No me importa y no quiero interferir. Mientras no involucre a la Tierra, salgan del sistema solar y luchen contigo. No digas lo que está bien o mal, creo en la verdad. El que tiene el puño grande tiene razón. Dicho esto, Zouji presionó directamente la fuente de llama que comenzó a deformarse en su mano directamente en el reactor del Tirant Sword Demon. La deslumbrante luz roja atravesó la niebla y, en un instante, hubo un destello de luz suficiente para ser visto en el espacio. Yo, soy Aatox. En la perspectiva de Bumblebee, el antiguo Tirant Sword Demon mecha parecido a un demonio, o la vida basada en silicio, bajó la cabeza y lo miró. A medida que el sonido de los dioses se extendía a los alrededores, las alas de luz detrás del demonio espada tirano y el sable de luz en su mano se volvieron cada vez más deslumbrantes, como si hubieran regresado antes al noble dios guerrero. Este mundo, yo protegeré. Pd. Este mundo es anticlimático. Terminemos con él de manera decisiva, principalmente porque realmente no estaba listo, y luego abrí un libro nuevo, y perdí la asistencia completa, está bien, sé que no importa cuánto sea dicho, está mal, el próximo garantizado para reanudar las actualizaciones todos los meses. K.A. sería por favor no luches. 7017K Texto de alta velocidad jugando a los cielos a tiempo parcial convirtiéndose en una lista de capítulos de Dios HTTPS. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.